La cumbre del G20, el grupo de países con las principales economías del mundo, se cocina a fuego lento este fin de semana con los acontecimientos previos a esta cita en Buenos Aires. Y la ONU facilita más de 9 millones de dólares para la crisis humanitaria en Venezuela, una situación que sigue negando el presidente Nicolás Maduro, cuyo gobierno además invitó a la expresidenta chilena Michelle Bachelet, máxima representante de derechos humanos de la ONU para que visite el país. Soy Alejandro Ramírez y esto es solo parte de la importante información incluida en nuestro resumen semanal Es Noticia Mundo. Cada sábado y domingo por CB24, 24 horas conectados con la información.